Videolibros para el proceso lector. Una producción de ProfesorToledo.cl Ahora mira y escucha atentamente. Texto 3. Página 43. Lección El Topo. El topo es un pequeño mamífero que se caracteriza por ser un animal subterráneo, ya que pasa la mayor parte del tiempo construyendo túneles bajo tierra. Este pequeño mamífero mide entre 2,4 y 20 centímetros, un tamaño similar al de los ratones. Su pelaje es fino y suave. Y generalmente de color negro, pero también puede tener tonos plateados, rojo o violeta. Sus patas son cortas y fuertes, y tiene uñas grandes y gruesas, con las que cava túneles en la tierra. El topo tiene muy desarrollado el sentido del tacto, sobre todo en la punta del hocico, donde tiene unos pelitos que le sirven para detectar presas. Puede escuchar y oler, pero no tiene estos sentidos muy desarrollados. Sus ojos son diminutos, y a veces están cubiertos de piel. Como vive siempre en la oscuridad de la tierra, no necesita la vista, y es así que es un animal casi ciego. Este animal cava túneles durante casi todo el día y la noche. Tanta actividad le produce un gran apetito, por lo que tiene que comer muchísimo. Se alimenta principalmente de lombrices, pero también de insectos, gusanos y larvas. Esto fue Videolibros para el Proceso Lector, una producción de ProfesorToledo.cl Si le gustó el video, dele un me gusta, compártalo en sus redes sociales y suscríbase a mi canal. Muchas gracias por su atención. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!